En el centro del continente nos mantenemos, pobladores de una comunidad oriental de Guatemala han iniciado una resistencia pacífica para frenar las operaciones de la empresa que intentó anteriormente la explotación minera al pie del volcán Amayo. Tras ser rechazada entonces en una consulta de vecinos, la entidad intenta nuevamente operar bajo otra figura. Encienden las antorchas para iluminar la resistencia pacífica que busca frenar a una empresa minera. Y la Organización de Naciones Unidas otorgó un reconocimiento internacional a las comunidades originarias Yaigo G. Apaporis del Amazonas colombiano por la implementación de una propuesta de desarrollo sostenible, sustentable para resistir a la megaminería auspiciada por el gobierno central. También el Estado ¡replique los patrones! All power to the people, all power to the people, all power to the people, you have a right to resist. Este domingo, la sección 22 adherida a la CENTE iniciará un paro indefinido de labores para exigir a los gobiernos federal y estatal la abrogación de la reforma educativa y la liberación de maestros. El paro iniciará este domingo con una marcha que llegará al Zócalo de Oaxaca, donde los maestros pretenden instalar un plantón y no regresar a las aulas a partir de este lunes. Investe, investe, we've the big garden, we've got it, we've got it, we've got it, we've got it, Canada, Canada, job, stop. ¡Gracias!